Oh Dios, si he ofendido un corazón, si he sido causa de su perdición. Si hoy andando yo sin discreción, te imploro perdón. Si he proferido voces de maldad, faltando en demostrar la caridad. Oh Santo Dios, buscando de verdad, te imploro perdón. Si he sido perezoso en trabajar, oh si he deseado yo contigo estar. En vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú del contrito fiel perdonador, que atiendes al clamor del pecador. Dame perdón y guárdame en tu amor, por Cristo. Amén.